El mundo de los yates de lujo es un club reservado solo para millonarios y Rafael Nadal parece ser uno de los socios honoríficos. Es que el tenista español, que cuenta con más de 124 millones en ganancias por dominar desde hace años el circuito mundial, sabe muy bien cómo pasar sus vacaciones. Rafa lleva tiempo disfrutando de sus embarcaciones clase A junto a familiares y amigos. Por eso, después de haber tenido varios yates, hace un año que se compró el Sunreeft Power Great White, un catamarán que pagó 6 millones de dólares y que se lo construyeron por encargo. Con 24 metros de eslora y una capacidad de 12 pasajeros, el barco cuenta también con garage para motos de agua y un balcón privado en la suite principal. Pero ahora además puede hacer gala de ser el mejor yate del mundo. La distinción le acaba de ser entregada luego de haber ganado el premio Best of the Best que entrega la revista de lujo estadounidense Road Report y Nadal, que viene de renunciar tanto a Wimbledon como a los Juegos Olímpicos, seguro que ya lo está disfrutando en las mejores aguas del planeta. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.